Acumuló números para ser más valioso. No lo logró, pero su equipo llegó en el segundo lugar. Su equipo ganó en el primer juego de la semifinal, que no es su equipo tampoco, porque llegó prestado. Jonathan Rodríguez, ¿cómo te sientes con este triunfo de GUE en el primer partido de esta semifinal? Primero que nada, gracias a Dios por esta victoria. Muy a gusto de la forma que defendimos desde el principio. Los últimos juegos, nosotros hemos empezado muy frío y empezamos desde abajo. En este juego, nosotros dictamos el momento del juego y empezamos ganando desde el principio. El partido final de la regular, dependía de ustedes, que San Més y los campeones siguieran. Ustedes hicieron lo propio, incluso había como una negociación de por medio, que no vamos a hablarla. Pero GUE hizo todo lo propio para ganar. Perdió de dos. ¿Cuál fue la diferencia hoy? Son los mismos jugadores, perdieron de dos el viernes y ganan de 20 el domingo. No, es otro... Digo, digo, perdieron de dos el domingo y ganan de 20 el miércoles. Darle crédito a Melvin López porque hicimos los ajustes. Nosotros ayer vimos el video del pasado juego, hicimos los ajustes necesarios y ejecutamos lo que tuvimos que hacer. ¿El equipo vencer en esta semifinal? Yo entiendo que todos los equipos están muy competitivos, pero nosotros tenemos un gran potencial de llegar a la final. No comparto contigo ese asunto de que los equipos están competitivos porque Pueblo Nuevo le ganó ampliamente a CDP. Ustedes ganaron ampliamente a Sameji. Sin defender a nadie. Háblame de eso, Jonathan. Bueno, es un partido, es un partido. Usted sabe cómo son aquí los equipos. Uno nunca sabe. Hoy perdieron, pero ya para el próximo juego pueden tener refuerzos nuevos, cambia completamente el equipo. O sea, que nosotros tenemos que jugar juego a juego y con Dios por delante tratar de ganar por lo menos cuatro de los seis juegos y creo que con eso nos lleva a la final. Tenías números para hacerle más valioso del torneo y no fue así. ¿Qué piensas sobre eso? Nada, yo no puedo controlar eso. Yo solo puedo controlar lo que yo hago día a día. Me siento muy orgulloso de mi trabajo aquí y de la forma que me he tratado en el barrio. Y nada, seguí ganando juegos, que eso pasa solo. O sea, Jonathan Rodríguez, que es lo que pasó hoy. Gracias a Daniel Nova, a OVNI y al señor Mishail. Gracias, y socio, suerte.